Agradecemos a usted aquí en el punto crítico, pues ya hicimos contacto y agradecemos el que nos tome la llamada en esta tarde al licenciado Bidulfo Rosales, abogado de padres de normalistas de Ayotzinapa, para que nos comunique los avances en las indagatorias sobre este caso. Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, pues licenciado, para saber cómo va este caso de Ayotzinapa, ¿cuáles han sido los avances en las indagatorias? Mira, pues antes que nada agradecer el espacio que nos brindan y comentarte que los avances son mínimos, en lo sustancial no hay gran cosa. Por otro lado, pues lo que tenemos es, creo que son las dos líneas en las que ha avanzado un poco la PGRS, en la que tiene que ver con el uso de la tecnología LIDAR, en la localización de 120 puntos a realizar búsquedas. Y por el otro lado, pues, el tema que tiene que ver con la... Sí. Sí, lo escuchamos, licenciado, ¿nos escucha usted? Algunos puntos de interés. Y digamos, es lo único que se tiene, pero en cuanto al establecer el paradero de los estudiantes, pues, seguimos todavía sin pistas sustanciales, ¿verdad? La titular de la Procuraduría General de la República, Areli Gómez, pues, prometió avances, en este caso de Ayotzinapa, entonces, sin resultados hasta el momento, licenciado. Pues, resultados objetivos y tangibles no los tenemos, ¿va? Son estos avances que tampoco podemos soslayarlos, no son menores. Ha implicado una labor importante de la oficina para el caso de Ayotzinapa. Sin embargo, resultan insuficientes todavía, no podemos festejar, no podemos echar las campanas al vuelo, pues, no, no tenemos nada en absoluto todavía. Son avances pequeños. Pequeños, obviamente, es importante porque se toman en cuenta, pues, las recomendaciones del grupo de expertos que dejaron la vez pasada, y bueno, eso es de considerarlo, no es una cosa menor, como decía. Muy bien, licenciado, tenemos que hay, por ejemplo, 160 consignados y 120 detenidos. Estas personas que están consignadas, los detenidos, bueno, pues, ahora sí, ¿en qué momento se encuentran? ¿Ya están como culpables? ¿Culpables de qué? Si usted nos puede desglosar un poquito esto. Pues, mira, la mayoría de ellos se encuentra dentro de la etapa de instrucción. Ajá, ¿esta etapa qué quiere decir? Bueno, bueno. Sí, se nos corta de repente un poquito la llamada. Licenciado, ¿lo escuchamos? Se nos está... El Ministerio Público también ofreciendo lo suyo, ¿no? En esa etapa, ahorita nos encontramos, no hay ningún sentenciado todavía. Ajá, ¿si nos pueden repetir esta información, licenciado, porque ya no la escuchamos? Ah, sí, te comentaba que se encuentran ahorita ellos en la etapa que procesalmente se le denomina instrucción, y esto es aquella en la que las partes se encuentran ofreciendo pruebas, las pruebas pertinentes que a su interés convienen. Ahorita, ahí en ese momento procesal está, todavía ninguno de ellos tiene sentencia o condena alguna. Ok, entonces, digamos que está en el proceso de que los condenen, y de todas estas personas, de los consignados, de los detenidos, ¿nadie ha dado alguna respuesta clara, específica, de dónde se encuentran los normalistas? No, mira, pues la mayoría de ellos lo está, la mayoría de los detenidos refrendan esta tesis del basurero de Cocula, que es muy inconsistente, que es a todos luces, pues, sin fundamento científico alguno, pero desafortunadamente la mayoría de ellos está en esa ruta de desaparición, y eso es justamente lo que lo hace insostenible, ¿verdad? En un momento dado hasta pueden obtener su libertad, ¿verdad? La mayoría de los detenidos, entonces es una situación preocupante, y más allá de ello, pues no hay ningún detenido que aporte un elemento distinto a esto del basurero de Cocula. Pues es una lástima, en este momento en donde se encuentran, vemos que hay el apoyo, obviamente, de la ciudadanía en algunos puntos, que, bueno, pues, de hecho, están instalados también con casas de campaña, solicitando, pues, obviamente una resolución correcta que los convenza, pero, bueno, en este momento, ¿dónde se encuentran los padres de los normalistas? Pues ahorita, en varias partes del país, ya trabajando, haciendo, dando información, teniendo reuniones con varios colectivos en varios estados de nuestro país, dando la información reciente que hay, y obviamente, pues, en espera de que pueda llegar el mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana, que, pues, indudablemente vendrá a dar un derrotero distinto a las investigaciones. Tenemos gran expectativa en este grupo de expertos, y por ahí se encuentra ahorita la situación. Otra de las cosas que llaman la atención, licenciado, es que también se le está, o comentaron las autoridades, que se le está dando seguimiento a dos mil trescientas llamadas telefónicas de los celulares de los normalistas, tanto contenido de llamadas entrantes como salientes, que podrían dar indicios de los movimientos que llevaron a cabo la noche del 26 de septiembre del 2014. Esta situación, ¿ustedes qué opinan acerca de ella? Pues, mira, se están haciendo los estudios de la Telefonía Saludarte. Decían que era una de las líneas que tiene avanzada un poco la PGR, pero no solamente a la de los estudiantes, sino a todos los implicados, digamos. Tanto gente de Guerreros Unidos, de la Policía Federal, de las policías estatales, o sea, todos los que intervinieron y que estuvieron en su momento y que tienen alguna relación con el caso. La policía de Huizuco, la policía de Cocu, la policía municipal me refiero, a todos ellos se les está dando pues un seguimiento al sistema de telefonía para ver qué nos pueden aportar, para ver en qué nos pueden ayudar. Y, por supuesto, la de los teléfonos de los tres desaparecidos, que valga la expresión, no todos llegan a su teléfono, pero a todos los que tenían pues se está haciendo ese seguimiento puntual. Bien, licenciado, pues agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada para platicarnos algunos detalles que está interesado nuestros radioescuchas en conocer respecto a este tema muy importante de trascendencia nacional de los normalistas de Ayotzinapa. ¿Desea usted comentarnos algo más? No, básicamente eso. Y pues esperamos que la población pueda estar atenta al desarrollo de la investigación y lo que más deseamos pues que pueda esclarecerse y pueda saberse qué es lo que verdaderamente ocurrió el día 26 y 27 de septiembre lo más pronto posible. Muy bien, correcto. Gracias, licenciado Bidulfo Rosales, abogado de Padres Normalistas de Ayotzinapa. Que tenga muy buena tarde. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues obviamente seguiremos dándole continuidad a este tema que no se ha dado una respuesta concisa. Sigue en el quién sabe qué pasó, ¿no? Con toda esta información. Estoy viendo aquí la información que hay a la fecha. La investigación que dijo Arely Gómez y aquel, el otro, el que se cansó. Bueno, pues 851 acciones de búsqueda, 1.751 intervenciones telefónicas, 951 declaraciones, 135 análisis de ADN, o sea, unas supercarpetas y todo. Y finalmente, pues una respuesta concisa donde puedan decir pasó esto, sucedió esto. Así que sea verdad histórica, que sea una verdad real, pues esto es lo que estamos buscando los mexicanos. Y hasta el momento, como usted puede escuchar, en palabras del licenciado y abogado de los normalistas de Ayotzinapa, pues siguen a la espera con un tanto de esperanza de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues todavía confían en que por allá, por ese lado, se dé una respuesta que convenza a los mexicanos, sobre todo a los padres de esta desgracia ocurrida el 26 de septiembre del 2014. Vamos a...